Pocos recuerdan una tragedia de estas dimensiones en Irán, no solamente por la cantidad de agua que ha caído en el país y por el daño que ha hecho, sino por la extensión, ha afectado a la mayoría de provincias iraníes y esto se ha extendido a lo largo de tres semanas, lo que ha desbordado la capacidad de reacción del gobierno y de todas las instituciones de ayuda humanitaria, especialmente la media luna roja, que en este momento empieza a recibir ayuda de países como Kuwait o hoy llegó de la Cruz Roja Alemana, pero todavía ellos dicen que necesitan toda la ayuda posible porque esto ha desbordado al país, especialmente en los últimos días cuando las lluvias han intensificado, en las regiones del sur, que son las regiones que son fronterizas con Irak, donde se han desbordado los embalses y donde se cree que muchísimas poblaciones han quedado bajo el agua. La capacidad de destrucción de esta tragedia en Irán todavía no se conoce, se habla de 70 muertos, de miles de heridos y miles de desplazados, pero todavía está por conocerse realmente cuáles fueron sus consecuencias.